Sí, buenos días chicos, voy a compartir el enlace de la clase de inglés, regálenme un segundito Bueno, ya veo que empezó la transmisión Aquí está la clase, entonces la voy a compartir Inmediatamente, listo Listo, ahí ya está compartida Entonces Ya pueden ir ingresando, correcto Voy a abrir yo mismo también la clase por acá, un segundo Aquí tengo las guías de ustedes Estas son listo Voy a abrir también yo mismo la clase acá para leer los mensajes Correcto Ah, bueno, muy bien, vamos a ir colocando ya la asistencia Ya veo que ya Algunos niños han reportado Entonces Empecemos, listo Saludando a Cristian Camilo Trujillo Que madrugó muy bien De primero, Cristian, very good Trujillo Fierro, Cristian Camilo De grado 10.02 Entonces lo primero que hacemos, como siempre es Ir anotando la asistencia Very good Seguimos con Córdoba Ibáñez Emanuel Muy bien, Emanuel, bienvenido Córdoba Ibáñez Emanuel Muy bien Very good, Emanuel Seguimos con Sofía Alvarado 6.2 Pues les ganaron hoy los niños de 6.2 Están como más puntuales Muy bien Alvarado Sofía, muy bien Listo, seguimos Ahora Saludamos a Hello Perdomo Cordobés María Valentina También de 6.2 Muy bien Muy bien María Valentina Excelente Ahora saludamos a Ana Sofía Hola Ana Sofía ¿Cómo estás? Ana Sofía Chimbaco Trujillo Ana Sofía Chimbaco Trujillo Ana Sofía Muy bien Listo Chimbaco Trujillo Ana Sofía Listo Bien Seguimos ahora con Brambal de Rama Daneri Hola Daneri ¿Cómo estás? Brambal de Rama Daneri También de 6.2 Miren Todos de 6.2 Muy bien Bueno Ahora sí Seguimos con Tobar Rocha Julian David D6-3 D6-3 No D6-2 Seguro se equivocó Ahí Listo Muy bien Bueno Bueno Entonces ahora sí Seguimos Con Al Corrigió Ahora sí Tobar Rocha Julian David Listo Julian Bien Bienvenido Ahora saludamos a Montaño Gómez María Paz Very good Montaño Gómez María Paz Very good Bienvenida Y ahora sí La primera niña de 6.1 Muy bien Polanco Cuenca Karen Dayana Polanco Cuenca Karen Dayana Muy bien Ahí ya tiene su asistencia Seguimos Ahora con Yate González María Ruth 601 Yate González María Ruth 601 Muy bien Muy bien Listo Yate González María Ruth Perfecto Ahora seguimos con Jerónimo Zapata Jimena Andrea Jerónimo Zapata Jimena Andrea Muy bien Jerónimo Zapata Jimena Andrea Jerónimo Zapata Jimena Andrea ¿Dónde es? ¿Qué se me hizo? Ya listo De 6.2 Muy bien Ahora también saludamos a Cruz Perdomo César David De 6.1 Hola César Cruz Perdomo De 6.1 Cruz Perdomo Pero no lo veo César acá Cruz Perdomo No aquí no está César No sé si César está nuevo Si es nuevo me avisa Para anotarlo por favor Porque no lo veo Aquí en el grado Me avisa César En el chasis es nuevo Bueno listo Entonces seguimos Si no puedo anotar a César Porque no lo Veo acá en la lista Seguimos con Casanova Soriano Yaira Muy bien Del grado 601 Yaira Bienvenida Casanova Soriano Yaira Muy bien Casanova Soriano Yaira Casanova Soriano Yaira Muy bien Saludamos a Quintero Cardoso Edwin Santiago Quintero Cardoso Edwin Santiago Muy bien Edwin Listo Seguimos con Ahora Rodríguez Durán Adrián Felipe De 6 2 Rodríguez Durán Adrián Felipe Rodríguez Durán Adrián Felipe Aquí está Muy bien Bienvenido Bueno Ahora saludamos a Zúñiga Trujillo Luisa Juliana Zúñiga Trujillo Luisa Juliana Muy bien Aquí está Luisa Juliana Listo Ya Este Ahora saludamos a Cruz Ah Listo César es nuevo Entonces ahora sí lo va a anotar Listo César Gracias Vamos a anotar de aquí Al final Listo Entonces Vamos a anotar al señor César Bienvenido Bueno Presentamos al señor César David Compañero nuevo Del grado 6 1 Cruz Perdón César David Listo César te cuento una cosa Este En este canal de YouTube Puedes encontrar todas las clases del grado Sexto que he dado este segundo periodo Bueno Entonces lo que tienes que hacer es buscar las clases antiguas Listo Busca en el canal Busca en el canal de YouTube Donde digas siempre 601 602 O a veces yo escribo este Grado 6 O analiza O así Entonces busca esas clases Para que te adelantes Bueno Para que veas que es lo que hemos estado haciendo Ok Te recomiendo eso Por favor Están todas las clases grabadas en este canal Entonces cruz perdón César David Listo Entonces para que te puedas adelantar Ahí están las clases Grabadas Y los que siempre me preguntan Que por qué hago las clases Por YouTube Pues pierde la ventaja Que el niño llegó nuevo Y todas las clases están grabadas Para que él se pueda adelantar Entonces si miren Donde no estén las clases grabadas Terrible Pues cómo se adelanta este muchacho ¿No? Entonces Esa es la ventaja Hacer las clases por YouTube Para los que siempre me preguntan Que por qué las hago por YouTube Listo Seguimos Saludamos ahora a Córdoba Ibañez Emanuel Pero creo que ya Córdoba Ibañez Emanuel Ya lo saludé o no Ya está Cierto Córdoba Ibañez Si ya está Por favor Los que ya Los nombres no me participen Entonces háganme el favor Salazar Quintero Jason Steven Salazar Quintero Jason Steven Muy bien Ahí tiene su asistencia Salazar Quintero Jason Steven Rocha Julian Rocha Julian No sé En fin Seguimos Rodríguez Durán Adrián Felipe Rodríguez Durán Adrián Felipe Listo También Chicos Por favor Los que ya Se presentaron No me escriban más En el chat Por ahora Por favor Porque entonces Nos enredamos Acá y nos devoramos más Por favor Rodríguez Calderón Angie Juliet 6-1 Rodríguez Calderón Angie Juliet Angie Juliet Angie Juliet No la tengo acá No sé Pero si yo recuerdo Angie Juliet Si recuerdo Tener una Angie Juliet Venga Ah es Ramírez Perdón Yo es que Rodríguez No es Ramírez Sí aquí está Listo Ya Entonces seguimos Ahora seguimos Con Araujo Tobar Cristian Alexis Cierto Listo Araujo Tobar Cristian Alexis Seguimos Con Cruz Perdomo Ya listo Ya también Rodríguez Pues ya Creo que el resto Ya los Ya me he listo Chicos Entonces voy a nombrar Los que Este Están en clase Listo Entonces voy a nombrarlos D6-1 Tengo A Si no lo nombro a usted Por favor me avisa Porque entonces No está en la asistencia Listo Entonces Tenemos a Yair Alejandra D6-1 Tenemos a Karen Dayana A Edwin Santiago A Angie Juliet Y a Luisa Juliana No tengo a nadie más Hay a César David A César David también Listo El niño nuevo Listo Ok Y del grado 6-2 Tengo A Ana Sofía A Daner y Juliana A Ana Sofía A Ana Sofía Chimbaco Y a Ana Sofía Alvarado Listo También tengo a Manuel Tengo a María Paz A María Valentina A Adrián Felipe A Jason Steven Tengo a Juliana David Cristian Camilo Y a Jerónimo Zapata No tengo a nadie más Si no lo nombré Por favor A D6-2 Listo Entonces lo cambio de grado No hay problema Y automáticamente Lo cambiamos de grado Listo Entonces copiamos acá Y pegamos acá No hay problema Listo Miren ya Ya quedó en 6-2 El señor César David Listo Si alguien no nombra Y no se me avisan Perdomo Ordoñez De grado 6-2 Perdomo Ordoñez María Valentina Ya te nombré María Valentina Listo Si Entonces Pues parece que Ni mal Listo Entonces arrancamos Con los que están chicos Bueno Ahora sí Bienvenidos a la clase Del día de hoy Voy a mostrar la guía Y si ustedes recuerdan Se acuerdan que estábamos Haciendo un cuadrito ¿Se acuerdan chicos? Estábamos haciendo un cuadrito Venga lo busco Si mal no recuerdo De los plurales ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Listo Si estamos haciendo un cuadrito De los plurales Venga a ver Si el cuadrito está por acá Ah mira Aquí vemos Exacto Se acuerdan que estábamos ¿Se acuerdan que estábamos Haciendo este cuadrito Y ustedes ya deben Tenerlo Hasta acá ¿Cierto? Este era el cuadrito Que estábamos haciendo Los chicos y chicas Que no Cabrera Trujillo Ana Sofía También ya está Anotada Ana Sofía ¿O no? Venga Cabrera Trujillo Ana Sofía Ya Ah no Cabrera Trujillo Ana Sofía No la ha notado Si tiene razón Listo ya Perfecto De 6-1 Listo Es que hay 3 Ana Sofías Ah no Ana Sofía Chimbaco Ana Sofía Alvarado Y Ana Sofía Cabrera Si es que es por eso Listo Ana Sofía Ya Ah bueno Aquí llegó otro Ah si Dice Manuel Si el cuadrito Listo Entonces Ahí vamos Por favor Los que no entraron A la clase pasada ¿Cierto? Mire por ejemplo Aquí le puedo nombrar Este Alguno que no haya entrado A la clase pasada Ya le digo Por ejemplo César Bueno César tiene que verse Todas las clases viejitas Pero por ejemplo Nombro uno aquí Mire por ejemplo Jason Steven Aquí veo que no entró A la clase pasada ¿Cierto? Entonces Jason tiene que ver La clase pasada Para que copie el cuadrito Jason y vaya Entendiendo de que va la clase Entonces espero por ahora Que es en esta Y luego ya en la tarde O el viernes O el sábado La ve listo Entonces los que no Pierdan clase chicos Véanse las clases viejitas Para que no se Atrasen Bueno entonces seguimos Estamos viendo chicos Esto El plural En inglés ¿Correcto? El plural En inglés Y estamos viendo La reglita Cierto Ending Significa terminación Rule Significa regla Y donde dice Examples Es ejemplos ¿Correcto? Entonces La primera reglita Digámoslo así Casi siempre Le agrego s Y así yo armo El plural En inglés ¿Correcto? Bueno Esa fue la primera reglita La segunda Es que agrego s ¿Cuándo? Dice acá Las palabras terminadas En la o En la s Z X S S S H S S ¿Correcto? Eso agrego yo Una e Y una s Listo Examples Ejemplos Por ejemplo En potato Agrego potatoes Eyelash Termina en sh Le agrego la s Mire eyelashes Box Termina en x Entonces le agrego es Entonces repito Todas estas letricas O terminaciones Cuando la palabra termina En estas letricas O terminaciones Agrego la e Y la s Vamos con la tercera regla Que hemos visto Las palabras Que terminan en y Precedidas Precedidas Significa que antes Hay una consonante Le agrego que Agrego la i E Es Entonces mire City Ciudad Termina en y Si señor Termina en y Ah bueno Llegó Sánchez Culman José Alberto Hola José Alberto ¿Cómo estás? Anotamos a José Alberto Al señor José Alberto Bienvenido Bueno Muy bien Bienvenido José Listo chicos Entonces City Termina en y Entonces Que dice Como city Termina en y Pero antes Va una Consonante Ah bueno Llegó otro niño Gualtero Calderón Juan José Hola Juan José ¿Cómo estás? Bienvenido La clase De la clase Inglés Waltero Calderón Juan José Muy bien Listo Acá Perfecto Ya Entonces city Nos queda cities ¿Cierto? ¿Por qué? Porque termina en y Y antes va una Consonante Correcto Antes va una Consonante Listo Lady Ladies ¿Qué dice aquí? Lady termina en y Sí Y la D es consonante Vocal Consonante Entonces cambio la y Por el latina Mire Y agrego s Listo Voy a hacer un último ejemplito Acá un último Ejemplito Mire Country Entonces miremos a ver si nos sirve Country Significa país ¿Cierto? País Listo Entonces miremos a ver si nos sirve para esa reglita Termina en y Sí Que es la primera condición Pero la regla dice que tiene que terminar en y Y antes era una consonante Entonces la r es consonante Sí Claro La r es consonante Porque no es una vocal Entonces ¿Qué hacemos? Volvemos a escribirla Pero la y La cambiamos por y Latina Mire Y agregamos La e y la s ¿Correcto? Mire Y así nos queda Countries Aquí dice al frente ya Países Entonces este lo escribimos Este ejemplito Que este ejemplito Si no lo teníamos Bueno Voy a esperar a que lo escriban Ya en el cuadrito Y ahora sí Vamos con las dos últimas ¿Correcto? En las dos últimas Lo que se agrega Es lo siguiente Es F La La v La e Y la s Esto es lo que se agrega acá En esa terminación La v La e Y la s Entonces ¿Cómo dice la? Ay que se ve borrosa Bueno el truco Voy a darles el Truco Para que no se les vea borrosa Toquen la pantalla Por favor Vamos a colocarla Más grandecita Entonces igual Ahí está mucho más grande ya ¿Cierto? Bueno ahí más grande Más Más Y más grande Ah bueno Mientras les explico el truco Entonces Saludamos a Buitrago García Nicol Sofía Hola Nicol Sofía ¿Cómo estás? Buitrago García Nicol Sofía Buitrago García Nicol Sofía Listo Nicol Ya te anoté Y también llegó la niña Este Naomi Cintia Hola Naomi ¿Cómo estás? Pérez Araujo Naomi Cintia Bienvenida Pérez Araujo Naomi Cintia Listo Aquí está Chicas Como ustedes Vinieron a la clase Pasarles Recuerdo que Estábamos haciendo Un cuadrito En el cuaderno Por allá Yo dije que lo Copieran En lo que ustedes Utilizan como Cuaderno de inglés ¿Cierto? Entonces Estamos trabajando En este cuadrito Seguimos ahí En este cuadrito Estamos Completándolo Miren Ya hicimos Tres reglitas Vamos a la cuarta Nos falta la cuarta Y la quinta Ahí Por favor Quedamos para que No se queden atrasadas Me estaba preguntando La señorita María del C Que la pantalla Se ve borrosa Miren Cuando se ve borrosa La pantalla Tocan la pantallita Y arriba En la esquina Superior derecha Hay tres punticos ¿Cierto? Tocan la pantalla Con el dedo Y arriba En la esquina Superior derecha Y tres punticos Le dan Esos tres punticos Y le dan Donde diga Calidad Y escogen La que diga Calidad De imagen Más alta Y ahí Les debería De mejorar La pantalla Para que No se les vea Borrosa Si se les sigue Viendo borrosa A pesar de que Escogieron la calidad Más alta Ahí si ya es un Problema de datos Chicos De pronto Los datos Están muy poquitos Muy débiles ¿Cierto? No está bueno No está bueno El wifi El wifi Entonces Por eso Se les ve borroso Pero ya no es No es culpa Ya de youtube Ni el video Porque yo lo estoy Mirando acá Y se ve bien Bueno Listo Entonces seguimos Entonces decía Que esta reglita Hay que agregar VES ¿Ves? ¿Qué dice esta regla? Entonces dice lo siguiente La mayoría De palabras Que terminan En En F O en F Miren esto La mayoría De palabras Que terminan En F O en F En F En cualquiera De estas dos Cosas Palabras O combinaciones En F En F En F En F En F Agrego V E S Esa es la reglita Ojo que no son todas Hay algunas excepciones Pero la mayoría De palabras Que usted vea Que en inglés Escriben con F O con F Le agrego V E S ¿Ves? Ejemplos Examples Fácil Knife Cuchillo Cuchillo Termina Miren En F ¿Cierto? En F Cuchillo Termina En F Entonces La reglita Dice La mayoría De palabras Palabras Que terminan En F O en F Que les agrego V E S Entonces Como me queda Hago lo siguiente Knife La F Si tengo que cambiarla Por una V Esta F Acá la quito Y describo La V Y ahí si agrego La E Y la S Así me queda Knife Knife Es cuchillo Y su plural Es knifes ¿Ok? ¿Por qué? Pues por lo que dice La regla ¿Listo? Vamos con otro ejemplito Caff Caff Significa Becerro Ternero Y Caff Termina en F Entonces Miremos la reglita La reglita dice La mayoría De las palabras Que terminan en F O en F Le agrego V S Entonces ¿Cómo formo su plural? Sencillo Quito la F Y coloco la V Y agrego S Lo mismo que la de arriba Entonces Terneros Se dice Caps Así ¿Listo? Voy a hacer el último ejemplo acá Life Que significa vida ¿Correcto? Si este cuadro Jason Venga Jason Mira la clase pasada Venga a ver Jason Salazar Salazar Jason Ah pero Porque tú no viniste La clase pasada Es por eso Jason Por eso no la encuentras Tienes que verte La clase pasada Por favor Y mira en el grupo De tu grado El Día 20 O sea el jueves pasado Ahí yo compartir el enlace Para la clase de inglés Ese enlace todavía sirve Le das click ahí Te miras esa clase Para que No te despistes un poquito Y sepas lo que hicimos La clase pasada Bueno La miras toda Ahí hicimos este cuadrito Entonces tienes que adelantarte El cuadrito Copiar ese cuadrito Y ahí sigues con esta clase Bueno Pero pues por ahora Sigues en clase Bueno Es por eso que no lo tienes Jason Listo Seguimos Entonces Life Significa vida Correcto Entonces Ah mire Termina en FE Y que dice la regla La regla dice La mayoría de palabras Que terminan en FE O en FE Que les agrego Yo Les agrego VES VES Correcto Entonces le escribo Mire Lives Y aquí dice Vidas Así formo el plural Las que terminan en FE O en FE Correcto Entonces voy a esperar Un segundito Para que copien Un segundito Nomás Y Ya en 30 segunditos Continuamos con la siguiente regla Bueno Un segundito 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 Gracias. Bueno, listo chicos, entonces, ahora si continuamos, bueno, listo, dice Julian que ya acabó, perfecto, bueno, entonces continuamos con la última reglita, realmente la última reglita es las excepciones, ok, entonces aquí no puedo colocar nada porque las excepciones cada una se hace de una manera distinta, bueno, entonces, pero entonces dice la reglita, ¿cómo es? Que la reglita no es sino servir aquí excepciones y ya, excepciones, a ver, excepciones, ok, excepciones, correcto, excepciones, excepciones, listo, ah, pero lo está escribiendo mal, no, 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 aquí falta una C, así se escribe excepciones, ahora sí, listo, excepciones, listo chicos, entonces, ¿qué sucede con las excepciones? Que las excepciones, chicos, no se siguen a ninguna de estas reglas, o sea, cada palabra que está en las excepciones, que son poquitas, no se preocupen, creo que no son más de 50 palabras las que están en las excepciones, 50, 60, no son más, se escriben de manera única, correcto, entonces, estas hay que irlas aprendiéndose una, aprendérselas una por una, ok, entonces, empecemos con algunos ejemplitos, mire, voy a empezar con algunas excepciones más comunes, listo, entonces, seguimos, nos escribe, sí, solamente excepciones, escribimos ahí, listo, no más, listo, me pregunta Emanuel, Manuel, sí, solo hay excepciones, Manuel, no más, ya, entonces, mire, por ejemplo, ya se van a dar cuenta, por ejemplo, foot, mire, foot, foot significa pie, y normalmente, ah, mire, termina en T, normalmente yo debería seguir aquí con esa, ¿cierto? Ah, mire, ya me quedé el plural, no, porque, como repito, estas excepciones no se rigen por estas reglas, estas palabritas de las excepciones se mandan solitas, más o menos, se mandan solitas, ahí en las guías hay muchas excepciones, usted las puede mirar, ahorita se las muestro si quieren las guías, voy a escribir aquí nomás algunas, foot es pie, y para decir pies es feet, ¿sí ve? tiene como su forma propia, como que se manda solita, ¿cierto? Por eso se llama excepción, por ejemplo, man es hombre, el plural de man es men, para decir hombres, y voy a copiar el último ejemplito y ya, mire, por ejemplo, deer, significa venado, y para decir venados, se escribe igualito, mire, deer, y ya, esas son las excepciones, ¿sí ven? Ahorita les voy a mostrar, ahorita les muestro en las guías, y se van a dar cuenta que hay muchas más excepciones, bueno, esas son las excepciones, va a ser la última acá, listo, mouse, por ejemplo, y el plural es maíz, mire, mouse, ratón, y maíz, ratones, ¿sí ven? mouse, creo que ustedes la conocen, ratón, para decir ratones es maíz, ¿correcto? listo chicos, eso es, esas son las excepciones, pero hay muchas más, yo apenas coloco estas poquitas acá, bueno, estas poquiticas acá, listo, entonces, bueno, yo creo que ya copiaron esto, mire, voy a mostrarles en las guías, y les voy a mostrar que aquí hay muchas más, mire, aquí en las guías, las que ustedes tienen ahí, hay muchas más excepciones, creo que por aquí tiene que haber más, venga, a ver, ya les muestro, a ver, mire, ah, mire, aquí dice palabras invariantes, estas son las excepciones, ¿sí ven? entonces, estas palabras se escriben igualito, ¿ok? o sea, estas no tienen plural, el plural se escribe igualito, mire, aquí está deer, la que yo escribí, ser, ciervo, ¿sí ven? entonces, el plural de ciervo es ciervo, pescado, fish, el plural también es fish, y así todas estas son igualitas, ¿ok? no varía, ah, chip es lo mismo, mira, oveja, el plural de oveja es igualito, entonces, mire, todas estas son excepciones, plurales y regulares, mira, aquí hay más, todas estas son las excepciones, listos, chicos, bueno, entonces, ahora sí seguimos con la tareita, mire, ¿qué es la tareita? voy a explicar punto por punto qué es lo que toca hacer, venga, a ver, voy a copiarlo acá punto por punto, un segundo, a ver, un segundo, a ver, entonces, mire, este, a que ese es el primero, este es el primer punto que hay que hacer de la tarea, listo, ahora se me fue esto para arriba, listo, dice acá, the plural of nouns, este es el primer ejercicio plural, listo, ¿qué hay que hacer acá? aquí hay unas palabras en este cuadrito, ¿cierto? ustedes ven esas palabras, ah, bueno, llegó Perdomo Arias, Ángel Felipe, listo, vamos a anotarlo, Perdomo Arias, Andrés Felipe, listo, tienes que, Andrés Felipe no vive la clase pasada, tiene que verse la clase pasada, Andrés Felipe, bueno, esa clase está grabada en el, busque en el WhatsApp el día 20, el grupo y la mira, porque si no, va a estar muy, muy perdido, recuerden que las clases quedan grabadas, y ustedes las pueden ver cuando, cuantas veces quieran, quieran y cuando quieran, listo, entonces, les decía que aquí, miren estas palabritas que están acá, ¿cierto? bueno, entonces todas esas palabritas de acá, es para ubicarlas en estos cuadros, hay que ubicarlas en estos cuadros, entonces, empezamos con esta acá, entonces mire, lo primero que yo les recomendaría, para hacer este ejercicio, es, traducirlas con un diccionario, buscan un diccionario, y las buscan, por favor, eso es lo primero, listo, luego que ya saben, que significan estas palabras, ahí si ya las pueden organizar, organizar, entonces la primera, veo un niño, entonces aquí hay que buscar una palabra, que signifique niño, que es child, mire, esta de acá, voy a agrandarlo más, listo, child, esta es la primera, ¿cierto? entonces la coloco acá, porque child significa niño, la escribo aquí abajo, y luego hay varios niños, entonces necesito una palabra, que diga niños, ¿cuál será? ah, mira, aquí está children, entonces la escojo, la voy tachando, y la escribo acá, listo, y así sucesivamente, eso, mira, aquí hay un hombre, entonces hombre, y aquí hombres, vamos a hacer otro ejemplo, mire, a la de pies que yo escribí, ¿cómo se dice pie? creo que la escribí ahora en clase, pies se dice, foot, con T al final, entonces escribimos foot, y varios pies, se dice cómo, a buscarla, a ver dónde está, dónde está, dónde está, mira, aquí está fit, entonces escribimos pies acá, lápiz, busquemos esta de lápiz, ¿cómo se dice lápiz? creo que ustedes se la saben ya, pencil, ¿dónde está pencil? mira, aquí está pencil, entonces la escribimos acá debajo, y varios lápices es pencils, ¿correcto? ah, mira, aquí está pencils, entonces la escribimos ahí debajo, entonces, no tiene que quedar ninguna palabra, ah, mira, está la de ratón que yo expliqué, yo expliqué en clase cómo se dice ratón, y ratones, ¿cierto? no es sino mirar ahí la clase, ¿listo? bueno, entonces este ejercicio de cáncer, luego vamos a hacer este de acá chicos, en este de acá, solamente vamos a colocarle S, o ES, o sea, la regla 1, o la regla 2, ¿correcto? espero un momentico que están aquí, un momentico me están llamando, algo importante aquí en la casa, un segundo, ya volví, entonces mire, este ejercicio como es, decía yo que hay que escribir, hay que escribir o la S, o la E y la S, ¿correcto? S o S, entonces, o la regla 1, o la regla 2, entonces mire, ¿qué dice la regla 1? vamos a mirar acá la que escopiamos ahorita, mire, que la mayoría de las palabras les agrego S, y la regla 2 dice que las que terminan en solamente en estas palabras, en O, en S, en Z, en X, en SH, o CH, le agrego S, ¿correcto? listo, entonces, estas de acá les agrego S, las que terminan en O, repito, S, Z, X, SH, o CH, les agrego S, las que no terminan en esto, les agrego la S, ¿listo? hacemos el ejercicio, es muy sencillo, mire, miremos, MAP, a MAP le agrego la S, ¿cierto? entonces escribo MAPS, aquí al frente, BLOCK, también le escribo la S, no más al final, entonces escribo aquí, BLOCKS, ah, pero miremos la número 4, por ejemplo, que termina en SH, esta termina en SH, y por aquí dice que las que terminan en SH, es de la regla 2, mire, aquí está la SH, si la vemos acá, las que terminan en SH, les agrego E y la S, póngale cuidado entonces, ¿cómo termina en SH? a esta de acá escribo ¿qué? Dishes, ok, le agrego la E y la S, miremos la quinta, CLASS, A termina en S, entonces miremos a ver si es la regla 2, termina en S, ah, sí, las que terminan en S, les agrego S, ¿correcto? no sé si uno va a estar mirando la reglita 1, la 2, la 1 y la 2, entonces mire, ah, entonces la 5 es de la reglita 2, le agrego S, clases, 6, Orange, a esta es de la reglita 1, Oranges, y así sucesivamente, así vamos a hacer esto, hay que volver a escribir la palabra, y agregarle S, o la E y la S, la reglita 1, o la reglita 2, listo, y vamos ahorita chicos, con este de acá, aquí existan prácticamente, todas las reglas metidas, vamos a mirar entonces, Doc, entonces como termina, a ver, dice acá, vamos a mirar acá primero, a ver, dice, ajá, ajá, ah, ya, ya, sí, es lo mismo, esta es como la reglita 1, la reglita 2, entonces, empecemos, Doc, le agrego la S, ¿cierto? Entonces, ¿de qué haría Docs? Guitar, agrego la S, porque no termina ni en las excepciones, ni en S, Z, X, O, S, H, O, C, H, entonces nomás la S, pero miremos la sexta, termina en la O chicos, photo, termina en O, ¿cierto? Y tomato, tomato, termina en O también, entonces como termina en O, busquemos la reglita 2, a todos hay que estar viendo este cuadrito resumen que les hice yo, ustedes deben de tener copiado, ah, mira, aquí se incluye la O, las que terminan en O, les agrego, E, S, entonces, por ejemplo, aquí en tomeiro, también decimos tomeito, tomatoes, me va a quedar, porque a esta debo agregarle la E, y la S, ¿correcto? Vamos con este ejercicio acá, el último, de la tarea, son esas tres páginas, de la tarea, este, este, y S, de la tarea, listo, entonces vamos con este último, acá dice, singular y plural, singular es que hay uno, plural, pues es que hay varios, y hay que clasificar esas palabras, o sea, debajo de singular vamos a escribir de estas palabras las que sean singulares, y plural, debajo de esta columna, en esta columna vamos a escribir las palabras que de esta lista sean plurales, empecemos, books, ah, mire, termina en S, me dice que hay varios, entonces la escribimos debajo de plural, ok, escribimos acá, books, muy bien, house, ah, mire, está singular, porque apenas hablan de una, no tiene ninguna S, entonces escribimos que house, debajo de singular, computers, ah, mire, me habla de varios, porque termina en S, cierto, computers, entonces, es varios, entonces plural, correcto, mire, lion, como no termina en S, entonces apenas es un león, entonces lo escribimos debajo de singular, y así sucesivamente chicos, así es este ejercicio, correcto, entonces, la tarea para la próxima clase es hacer, estas tres hojitas, listo, lo de plurales, esta, esta, y esta, cualquier duda, pues obviamente quedo pendiente yo por el whatsapp, ahora vamos a, bueno, no sé si tenga alguna pregunta, si tiene alguna pregunta, pues con mucho gusto, mi repasar el vocabulario que estamos viendo, que es el vocabulario de partes de la casa, listo, entonces empezamos, house, que es casa, correcto, house, que es casa, roof, que es techo, garden, que es jardín, gate, portón, pool, piscina, fence, es cerca, stairs, escaleras, floor, es piso, es piso, es piso, window, ventana, door, puerta, chimney, es chimenea, recuerdan, pero la parte exterior de la chimenea, y fireplace, es la chimenea, pero la parte interior, kitchen, es cocina, y balcony, es balcón, living room, es sala, y dining room, es comedor, listo, bedroom, es habitación, dressing room, es el vestir, cierto, bathroom, el baño, laundry room, es como el cuartico de lavandería, aquí tienen el lavador, la ropa colgada, la, aquí la mesa de planchar, cierto, kids room, es el cuarto del juego de los niños, y study room, es como la biblioteca, si la casa tiene una biblioteca pequeña, un despacho, y no más, bueno, no sé si antes ya para despedir la clase, no sé si alguien tenga alguna pregunta, de los ejercicios, de algo igual, pues yo quedo pendiente por whatsapp, siento cualquier cosa que no entiendan, con mucho gusto, chicos, veo que aquí, bueno, ya noté a todos, cierto, si no, ya noté a todos acá, entonces no sé si alguien tiene alguna pregunta, o igual me la pueden hacer por, por el whatsapp ahora, que también en la clase me la hacen, cualquier cosa que hago pendiente, bueno, chicos, que estén bien, nos vemos dentro de ocho días, Dios mediante, nos vemos entonces, bye bye, nos vemos dentro de ocho días, Dios mediante, nos vemos entonces, bye bye, y, 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 Gracias.